Al menos cuatro presuntos delincuentes fueron detenidos tras un operativo de la Fuerza Civil, en el municipio de Cerralbo, Nuevo León. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron al mediodía de este viernes, sobre las calles Treviño y Naranjo, en donde los uniformados ubicaron a cuatro hombres armados a bordo de una camioneta color gris, quienes al verse sorprendidos detuvieron la marcha, e intentaron ingresar a un domicilio. Afortunadamente, los oficiales lograron tomar el control de la situación, y los sicarios terminaron por rendirse sin oponer resistencia, ni accionar sus armas de fuego. En el lugar se aseguró un total de cuatro armas largas, dos calibre .223, una calibre 7.62, y otra calibre .308. También aseguraron el vehículo, el cual contaba con reporte de robo en Tamaulipas, cuatro chalecos tácticos, municiones, así como varios envoltorios con hierba verde y seca, con las características de la marihuana, dinero y una báscula. Finalmente, los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.